Desde el lugar de los hechos, en directo, en directo, Unidad Móvil. Rocío, buen día, adelante, ya te escuchamos. Buenos días, Alfredo, amigos de la revista Cinco Días. Comentarte, Alfredo, que nos encontramos en el plan autopista, donde vecinos se han reunido a cincantes y van a continuar llegando acá, porque comentarte que se van a movilizar hasta la alcaldía paseña, vecinos de este sector, tomando en cuenta que el alcalde ha anunciado la construcción de un botadero en Achachicalabajo, sin embargo, afectaría a ciertos lugares aledaños a este sector, y es por eso que estamos con uno de los vecinos. Señor, por favor, ¿cómo va a afectar la realización de este botadero de base? Mire, esta situación debía haberse consultado previamente, antes de hacer todas estas situaciones, debía haber socializado al señor alcalde con todos los vecinos, no con sus juntas, porque él tiene, el distrito 10 tiene sus juntas, entonces, ellos automáticamente, tal vez ya se hayan firmado, acuerdos que tengan con él, pero las sencillas razones de que con nosotros no ha socializado, y ni con ninguno de todo este sector de los vecinos no ha socializado, entonces, pones nuestro reclamo, porque nos va a perjudicar enormemente, no solamente a nosotros, va a ser toda la paz, porque de ahí va a bajar todos los olores, nos va a, nuestras aguas lo van a contaminar toda esa situación, así que, de esa manera no estamos de acuerdo que hagan este botadero ahí. ¿Cuántas zonas serían, usted cree, las afectadas? Yo me imagino, por lo menos, van a ser unas entre 30 y 40 zonas los afectadas. ¿Usted de qué zona es? Jaja Resobiaria. ¿La sectaria? Nos afecta totalmente, nos afecta, inclusive, cuando yo estaba en la avenida, bajaron unos señores en motocicleta, y hablaron de que por ahí va a subir las bolquetas de basura. Imagínense, nuestra avenida ya no sirve, el asfalto ya es más de 12 años que tiene ese asfalto, pero imagínense cómo ya está. Con solamente que sube el Puma Catar y baja, peor se ha hecho. ¿Y qué hace la alcaldía? En vez de renovar todo el asfalto, nos hace como para jugar ajedrez, un tanto aquí, otro tanto allá, así. Entonces no nos conviene hacerlo. ¿Y cuántas bolquetas van a subir día? Va a ser harto. Nuestra avenida ya totalmente se va a deteriorar, aparte que la contaminación, toda esa situación es muy grave. ¿Se van a movilizar hoy? Evidentemente nos vamos a movilizar, porque no podemos, suponiendo que dejamos, cuando ya estemos con los olores, toda nuestra agua contaminada, y vamos a reclamar y va a ser tarde. Es que es ahora. ¿Qué medidas más asumirían? Bueno, yo creo que las medidas que se van a asumir es no dejar hacer nada ahí arriba, y aparte de eso, hay que concienciar con, entre todos los vecinos, tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer. Perfecto, ahí escuchabas, entonces, Alfredo, se van a movilizar en esta mañana, más adelante nos vamos a dirigir, tenemos entendido que están en Achachicala, ya muchos vecinos, ya organizándose para dirigirse a lo que es el centro paseño, exactamente a la alcaldía municipal, para protestar en contra de la construcción, o la realización de este nuevo botadero de basura, ubicado en Achachicala, bajo Alfredo. Y bueno, un tema, yo sigo, que seguramente, deba traer por más de una dificultad al alcalde municipal, don Luis Sevilla, que ya todo está confirmado, se había comprado una cantidad de hectáreas, creo que eran 50 hectáreas, que se había adquirido en este sector, y los vecinos, bueno, la contaminación y demás, bueno, todo improvisado, decimos nosotros, ¿no? Porque para hacer una adquisición, tendría que ver los estudios correspondientes, si va a haber contaminación, o no va a haber contaminación, hablar con los vecinos, bueno, en fin, acá sí trabaja de esa manera, lamentable, por cierto, Rocío, ¿tenemos algo más? Así es, Alfredo, comentarte que nos vamos a dirigir más adelante, tenemos entendido que ya están en Achachicala, bastantes vecinos ya organizados, para lo que es movilizarse en esta mañana, dirigirse a la Alcaldía Municipal de la Ciudad de La Paz, Alfredo. Bueno, hasta cualquier momento, Rocío. Serás un próximo contacto, Alfredo. El tema de los desechos sólidos. Un alcalde que piensa que está en su hacienda, y que tiene que disponer, porque la tiene que disponer nada más, y no hay los estudios correspondientes, no hay los contactos, las negociaciones que debe haber con los vecinos, explicarles de que no va a haber contaminación, explicarles que va a ser un tratamiento, no sé pues, pero en todo caso, esto es un tema que está así. Qué pena por el alcalde, de verdad, ya las movilizaciones vinieron desde el fin de semana, el sector estuvieron en marcha, etcétera, etcétera.